Familia que tal, buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que esté divisando este video. Familia, por segunda ocasión, por tercera o cuarta, estamos celebrando un cumpleaños. Un cumpleaños sorpresa y estas son las evidencias. Tía, que va a ser de comida? Pónganos al día. ¿Y qué estamos celebrando el día de hoy? Un cumpleaños de este. Un cumpleaños sorpresa. Tía, ¿cómo le va? Ahora le tocó, le tocó ser las cocineras hoy. Hoy nos tocó hacerse comer. Ay, qué bueno. Siempre nos toca, hijo. Familia, seguimos en las pachangas, estamos todavía en la temporada 2. Temporada 2 de las pachangas de febrero. Por primera ocasión en las pachangas nos acompaña el tío José, que le pasó el carro por encima, pero es duro como un roble. Mírenlo. Tío, ¿qué nos cuentas? Yo, a mí nadie me va a tomar más que nada la fuerza de voluntad. Dios nuestro señor. ¿Ya? Y sigo arriba. ¿Cuánto duró el dado de baja, tío? Cuatro años. Cuatro años en cama. Cuatro años. Y aquí estoy. ¿Y sigue firme? Y sigo firme, hijo de la madre. Y volvió, mírenlo, ya volvió. Y ya volví y sigo el terror de este rancho. No esperaba menos, estoy orgulloso de usted, tío. Ahí estamos. Tenemos ampollecitas también para... A ver, atiéndeme, Simpson, todo es seco. Ando bien malo toda la boda de antiguera, ya de la de Dani. Ay, me dejaron, ahí me dejaron muy malo. No, 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 no. Ni modo. Así. Ya aguanta, Simpson. Salud. Aquí, Simpson, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Aquí va a estar la festejada, sentada aquí en el trono. En el trono. ¿Y qué mentira le dijeron? Para que no venga a descubrir que es un cumpleaños sorpresa. Que se bañara y que... Que se bañara y que... Que se bañara y que... Que no venga... Que no venga... Va a ser un cumpleaños sorpresa. Estamos esperando a la cumpleañera que ya viene. No sabe todavía que es una fiesta sorpresa. Los sorprendidos seremos nosotros cuando sepan que ya sabían. Que no faltemos, ¿verdad? Que no faltemos. Que no faltemos ya. No nos perdemos ni una al día. Ni una, ni una. Le digo pues a la gente que mira los videos que no sé si se den cuenta, pero somos los mismos que andamos. Ni todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí estamos, mira. Esperando. ¿Usted que conoce a su hija, cree que se va a emocionar? ¿Sí? ¿Es muy emocional lo que...? Sí, ella sí. ¿Tiene público, ¿verdad? Que tiene público, Esther. Allá está la gente esperando. Esperando a la cumpleañera. Que llegará por esta puerta, pero todavía no llega. Esperemos que llegue ya. Es fiesta sorpresa. Hoy por ser un día previo al carnaval. Mira, familia. Está en la calle. Creo que se llama Vicente Guerrero y esta calle se llama Emiliano Zapata. Allá viene la cumpleañera que no sabe ni qué está pasando. Por aquel lado allá. Allá viene sin saber que acá le tienen una fiesta especial para ella por ser su día. Qué cosas tan muñecas, ¿eh? Aquí estamos en la casa. Yo otro día grabé a Esther y no quería que la grabara. ¿Dónde está mi tío, gente? En la casa. Sí. ¡Pillín! ¿Qué pues? Saca las caguamas. ¿Vamos a dar la coda? ¿Vamos bien o qué? Simón, cállale. Cállale. Órale. Sí, pues por acá andamos, mira. Que ya vino. No, 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 no. ¿Por qué no la cambió? Hola, hola. ¿Te agarraron los golpes de acá? Pásale, mira, allá están esperando ya. ¿Te agarraron los golpes de acá? ¿Te agarraron los golpes de acá? Entre jardines y flores, te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hoy por ser día de tu santo, te agarraron los golpes de acá. Hola Ustedes son la nueva generación Si puedes Y esta bebeca como se llama esta bebeca ¿Cómo se llama? Jimena ¿Y tú como te llamas? Génesis Génesis Ande caray Génesis 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 Ella le contestó, esa mano me provoca pena. Pues que trae de azúcar y de canela. Yo quiero saber los malos de Micaela. Le puso el doctor, la mano en el pecho. Ella le contestó, por ahí se va derecho. Hoy se ve. Muy apurecido, toro pinto con la rocada. Todo el que se puede, se puede. ¡Ánimo! ¡Muro Michoacán! ¡Muro Michoacán! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy oscurecido, que anda muy oscurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a tornear Hasta un lado el toro te va a tornear Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Que bonita, que bonita, que bonita Que bonita, que bonita, que bonita ¡Oh, oh! ¡Oy! 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 ¡Eso, oye! ¡Oye va esto! ¡Takache! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!